Lunes de máxima lluvia, contradicción y completa locura. Yo soy Valeria Gómez, Jordana Bustamante y yo soy Ariana Suárez, bienvenidos a Unius, el noticiero digital de Cato Media, veamos los titulares. Apagones porque no llueve, apagones porque llueve mucho. Sedimientos en las hidroeléctricas amenazaron a varias provincias del país con dejarlas sin luz. Separatismo de los valles, a los Game of Thrones, Tumbaco, Cumbayapo y otras zonas del distrito metropolitano de Quito buscan ser un cantón independiente de Quito. Baila que baila mientras disfrutas de public reportajes extranjeros. La ministra Ivonne Núñez publica un video en TikTok realmente increíble. Ecuador, mi país, cuatro regiones, 24 provincias, 18 millones de habitantes y mucho, pero mucho castigo. ¡Ecuador en el mundial! A inicios de año tuvimos que lidiar con apagones que mermaron nuestra calidad de vida. En teoría, todo se debía a que no llovía en los caudales de los ríos que alimentaban nuestras hidroeléctricas. Pues bueno, comenzó a llover y uno pensaría que eso resolvería el problema. Pues bueno, piensen de nuevo, porque el ministro de Energía, Roberto Luque, anunció que habrán apagones porque llueve mucho. Ahora, yo no sé, pero capaz si hay apagones porque no llueve y ahora porque llueve mucho, capaz. Pero capaz, solo capaz, el problema no sea la lluvia. Pues, miñaño en todo caso, el mismo domingo por la noche el ministro salió todo contento, todo rápido, a decir que los apagones ya no van más y que se resolvió el problema. ¡Vaya qué eficiencia! En estos últimos minutos se ha dispuesto la activación de dos turbinas en Coca-Cola Sinclair con el embalse compensador y esto va a generar que los cortes se cierren inmediatamente. Los mantendremos informados. Si yo fuera mal pensada, creería que el ministro crea los problemas y luego se los resuelve para que todos pensemos que es un crack. Pero menos mal, no soy mal pensada. Problema resuelto y uno nuevo empieza. Pero comenzó la nueva temporada de La Casa del Dragón, la serie que relata la inminente guerra entre familias que viven en valles y que buscan irse de guerra por el poder de las tierras. Me, no, 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 me informan que lo que acabo de decir no es sobre la serie, sino que estamos hablando de los valles de Quito. Para ser exactos, de Tumbaco, Cumbaya, Nayampifo, Cuenbo, etcétera, que buscan ser un cantón independiente de Quito. El argumento, desde luego, es que la gente está cansada del centralismo capitalino que prioriza lo que pasa en la cabecera cantonal de Quito e ignora a todos quienes viven en esas zonas. Por otro lado, también mencionan que el presupuesto que le reparten a esas parroquias no es equitativo. En todo caso, veremos si el conflicto de los valles tendrá novela mayoritaria o se quedará en un deseo. Si el quiteño quiere denotar individualidad, dice, cada uno, cada uno. Pero es momento de bailar. Y si no me creen, pregúntenle a la ministra de Trabajo, Iván Núñez, quien subió este increíble video en TikTok. Los dueños del swing, pa' que sepa. Sí, así me gustan mis ministras. Sin miedo a la vergüenza ajena y con compañeros con menos ritmo que una mesa al lado. Para que parezca que ese movimiento que hacen es un baile y no un ataque producto de un aneurisma. Ustedes vayan bailando a los comentarios y respóndannos. ¿Qué les gusta bailar? Los leemos. Y si no, vean a este perrito con harto ritmo. Un gran abrazo y nos vemos mañana. ¡Gracias!